Gracias, y justo tras la anulación de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, platicé hace unos momentos con Alessandra Rojo de la Vega para saber qué es lo que sigue en este proceso y aquí lo que nos dijo. Justamente, Alessandra, cuéntame qué pasó en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuando ellos determinan anular la elección en la que tú saliste ganadora, triunfadora, y la gente votó por ti para que seas la próxima alcaldesa de Cuauhtémoc. Así es, tuvimos un triunfo contundente desde el 2 de junio, por más de 11 mil votos, casi 12 mil votos, y desde ese día han querido arrebatarnos a la mala lo que no ganaron por la buena. No, varios intentos de robarnos la elección, primero por supuestos fraudes, ordenaron recuentos totales ilegales este presidente magistrado Armando Ambriz, compadre de la familia Monreal, las salas regionales corrigió la plana, no una, dos, tres, hasta tres veces, porque luego ordenaron otro recuento, luego dijeron que habíamos rebasado topes de campaña, nos quedamos 30% abajo, y lo último que les quedaba es la figura jurídica de la violencia política de género, y lo intentan por esta vía, burlándose del feminismo, de la lucha de mujeres, pasando por encima de la voluntad de las vecinas y vecinos, y nos anulan la elección gracias al voto de calidad, que se llama así, pero bueno, de calidad no tiene nada, este voto que da Armando Ambriz para desempatar la votación en el tribunal, y hacer las ilegalidades que hemos venido viendo, estos atropellos, y pasar por encima de la gente, que aparte fue muy valiente en votar el 2 de junio por este cambio. Exactamente, y veíamos también que muchos vecinos este lunes salían a manifestarse, y que tú también estuviste ahí con ellos, cuéntame un poquito cuál es el sentir de los vecinos tras esta decisión del tribunal. Pues hay mucho enojo, porque hemos estado en las calles no solo los dos meses de campaña, ya llevamos dos meses más en las calles resistiendo embates con toda la fuerza del Estado, porque nos han aventado a las instituciones, a la Fiscalía Capitalina, a los senadores, los diputados, en donde nos han intentado robar la elección, nos han revictimizado, ya es un abuso, es un hostigamiento, un acoso brutal. No entiendo la importancia de Cuauhtémoc, lo que representa para el país es el corazón de México, su importancia económica es inclusive hasta mayor que muchos estados de la República, por eso no quieren soltar la alcaldía, y por eso creían que eran dueños de la Cuauhtémoc. Pero acá los vencimos, pero no los venció Ale Rojo de la Vega, los vencieron los vecinos y vecinas, y los atropellos que están cometiendo es en contra de ellos. Entonces aquí, yo en la mañana estuve en las calles, por supuesto, hombro a hombro con los vecinos, manifestándonos de manera pacífica, pero sí enérgica también contra este abuso por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por esta lealtad que le tienen al sistema corrupto, y que en lugar de ello debería de ser lealtad a la voluntad del pueblo. Alessandra, incluso hemos visto muchas anomalías que tú has denunciado a través de redes sociales en esta transición que estás llevando a cabo con las autoridades que en estos momentos están en la alcaldía Cuauhtémoc. Así es, nos han puesto muchas trabas, Blanca. Primero, no querían que empezara la transición, luego se iba la luz, no había internet, había supuestas manifestaciones, no nos querían dar la información correspondiente. Se nota que han querido frenar este diagnóstico al gobierno de Cuauhtémoc. Y finalmente, pues, los afectados son los vecinos, porque hay que llegar a gobernar para todos y todas. Las campañas quedaron atrás, los colores partidistas deberíamos dejarlos a un lado y entender que hay que coordinarnos y echarle para adelante para cambiar de la vida a la gente en nuestra alcaldía. Alessandra, por último, te quiero preguntar, ¿qué sigue ahora tras esta decisión del Tribunal? Bueno, lo que sigue es defendernos. Tenemos 72 horas, bueno, cuatro días a partir de la notificación que llegó ayer en la noche, a las 10 de la noche, cuatro días para presentar la impugnación en la sala regional. No me cabe la menor duda que la presidenta magistrada y los magistrados van a seguir actuando conforme a derecho, porque así ha sucedido en estos dos meses. Y vamos a triunfar, vamos a volver a ganar una batalla más. Si fuera el caso llegar a la sala superior, pues, nos defenderemos también en la sala superior y esto puede durar hasta el 30 de septiembre. El primero de octubre tenemos que estar tomando protesta en la alcaldía Cuauhtémoc. Oye, Alessandra, esto no te detiene. ¿Te hace más fuerte todo esto que has pasado después de haber ganado la elección en Cuauhtémoc? Por supuesto que sí, mira, he sentido altas y bajas, he sentido mucha frustración. Para nadie es cómodo enfrentarse al Estado, a las instituciones, a la Fiscalía Capitalina, a los recursos, al sistema corrupto, ¿no? Pero creo que me fortalezco, me siento muy bien y muy acompañada por la cantidad de gente que muestra solidaridad, apoyo, no solo en las calles, sino también en redes sociales, inclusive de gente que está en Morena, que está señalando los abusos y que pide, por favor, que paren ante estos embates y yo me siento, pues, muy acompañada y creo que hasta esperanzada de que hay gente buena en todos lados, hay gente que no se va a quedar callada ante injusticias, lo estoy viviendo y vamos con todo, porque el verdadero reto va a ser cambiar de la vida a la gente en la Cuauhtémoc y hacer el mejor gobierno que ha tenido en la historia de nuestra alcaldía. Gracias. 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 Gracias.